Las marchas son cosas que pueden agilizar el trámite, entonces por eso me dedico a esto y esto es mi herramienta de poder llegar a justicia y que bueno, que la justicia acelere más el caso y que desde ese día ya la vida para mí no es vida. ¿Cantió en algo en el pueblo lo que es la violencia de género, el trato del hombre hacia la mujer a partir de eso? La verdad que no cambió nada, cada vez son más violentos, hay más apriete, más violencia. Los jóvenes sí, un poco más, se cuidan más, no son tan violentos, pero como que la policía y como el poder político le incita a los jóvenes a estas cosas, entonces como que no le quedan otras opciones, a veces le obligan a hacer cosas que no deben hacer. Parte del pueblo está convocado en esta plaza y se ha movilizado hoy para pedir ni una menos y también para pedir políticas de Estado, digamos, porque los que tienen hoy el gobierno deben tomar ya alguna medida, digamos, en una situación de violencia, digamos, que han muerto en lo que va del año 2016 67 mujeres, digamos, es evidente, digamos, de que esto es una situación de emergencia que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Y para eso está la ley de prevención y contención a la violencia hacia las mujeres en los ámbitos domésticos y familiares. Creo que hay una parte de la población que está hoy en la plaza lo que muestra que hay un cambio. Digamos, estamos empezando a dar algún tipo de viraje, digamos, que viene de abajo. Ese, digamos, es un cambio. Ese, claro.